Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un título de Super Nintendo que a mí me marcó en lo que es retro y la verdad que es bastante entretenido así que lo vamos a buscar en este caso vamos a ver hoy el Batman y Robin que... a ver si lo encontramos, acá está es uno de los mejores juegos que tengo para esta consola así que vamos a hacer un gameplay y bueno, vamos a ver qué sale y 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